Cuando se ven algunas de las colmenas, estamos en una gran extensión de un bosque fabuloso de eucaliptos. También hay aquí flores de taraxaco, diente de león, flor de maíz, flor de alfalfa. Hay una zona multifloral. Compartan este video. Somos Abeja Azul. Compartimos contigo en tus hogares todos los productos de...